Bienvenidos a un nuevo video y en el video de hoy te voy a mostrar 6 zumos naturales distintos con diferentes combinaciones de frutas. Entonces, todos estos zumos los hice con diferentes combinaciones de fruta y de líquido le ponía o agua o zumo de naranja exprimido. Nada de leche, nada de helado, eso es para otro video. El primer zumo es de naranja, zanahoria, limón y manzana. Yo justo este no lo hice con manzana porque no tenía, pero es una combinación que quedaría muy bien con manzana. Entonces, lo primero que hacemos es pelar todas nuestras frutas. Bueno, yo empecé pelando la naranja y lo que hago es pelarla y que me quede la naranja con el menos número posible de cositas blancas que tiene la naranja. Entonces, bueno, la pelé, le saco las cosas blancas y la corto por la mitad o en 4 pedazos. Después le puse medio limón que también corté y le saqué las cositas blancas. Y finalmente la zanahoria que la pelé y esa sí que cortarla en trocitos más chiquitos porque por lo menos en la Thermomix como que le costaba cortarla. Aunque yo después, este es el único zumo que yo cuelo porque le quedan trocitos como de piel de naranja y un poco de zanahoria que no puedo triturar perfectamente la Thermomix. Y también, si tenemos la manzana, también le agregaría una manzana o media manzana. Y después ponemos todas nuestras frutas en la máquina donde vamos a triturarla. A este sí que le puse un poquito de azúcar. Una vez trituradas, le agregamos el líquido que queramos. Yo le puse agua, más que nada porque yo sumo de naranja, ya tenía naranja. Y después de ponerle el líquido, solamente lo mezclamos un poco, más o menos 4 o 5 segundos. Nada de a máxima velocidad para que no se quede con mucha espuma el zumo. Y como dije, este es el único zumo que cuelo. Más que nada para que me quede líquido y que no me quede con trocitos de zanahoria o trocitos de naranja. Y ya está. Este es uno de mis favoritos. El segundo zumo solamente tiene dos ingredientes. Piña y agua de coco. Este igual que el otro, empiezo cortando la fruta. Entonces, cortamos la piña. Y más o menos usé como 3 cuartos de una piña entera. Una vez que tengamos la piña cortada, lo que hacemos es ponerla en nuestra máquina y le agregamos el agua de coco. Yo le puse una lata entera para dos zumos, incluso me sobró un poco, entonces más o menos como para 3 vasos de zumo. Y ya está. Este lo trituramos y ya está listo para tomar. Y este la verdad es que me encantó. Nunca había probado esta combinación y sabía que iba a estar rica, pero no tan tan rica. Para el zumo número 3 usé kiwi, limón, espinacas, manzana y zumo de naranja. Entonces empecé simplemente pelando todas las frutas. Usé un kiwi, una manzana entera. Medio limón, un poco de espinaca y las naranjas las exprimí para hacer zumo de naranja. Entonces lo que hice fue primero poner todas las frutas y las espinacas, las trituré. Y después le agregué el zumo de naranja. Para el zumo número 4 necesitamos fresas, frambuesas, plátano y zumo de naranja. Este fue súper rápido de hacer porque simplemente tuve que cortar las fresas. Y usé frambuesas congeladas porque no tenía frambuesas frescas. Entonces era más como frutos rojos congelados. Y tampoco tenía un plátano, entonces usé un poco de plátano que tenía congelado. Simplemente puse la fruta en la Thermomix, lo trituré y después le agregué el zumo de naranja. Y también fue súper rápido de hacer porque el zumo de naranja ya lo tenía exprimido del día anterior. Lifehack. Para el zumo número 5 necesitamos papaya, mango, plátano y zumo de naranja. Primero cortamos la fruta. Yo usé más o menos como un cuarto de papaya. Un trozo de mango. Y un plátano entero. Y las naranjas las exprimí para que sea el zumo de naranja. Entonces primero lo que hice fue triturar la fruta y una vez triturada le agregué el zumo de naranja. Este zumo es como un poco más tropical por la papaya y el mango, más que nada. Y para el zumo número 6 usé naranja, limón, pomelo y remolata. Entonces lo primero que hice fue pelar la naranja. El limón usé medio pomelo. Y después usé una remolata. Una vez triturado todo eso le agregué agua. La verdad es que yo pensaba que me iba a quedar más color morado. Así que mañana lo voy a intentar de nuevo. No le voy a agregar esta vez el pomelo. Solamente le voy a poner naranja, limón y remolata y agua. Y a ver si me sale un poquito más morado. Si lo hago, les dejo la frutita acá. Y esos fueron los 6 zumos naturales con diferentes combinaciones de frutas. Espero que te haya gustado y que puedas probar algunos en tu casa. Porque son súper fáciles, súper ricos y súper salos. Bye. 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 Bye.